Bueno, partido que fue muy trabado, iban ganando ustedes, sobre la hora lo empató la visita, pero contame un poco vos con el gol que hicieron, tu gran jugada. Sí, lo mismo que por ahí repetí en la otra nota con el chico, tuvimos los primeros 30 minutos, fueron buenos, dominamos, que es lo que buscamos nosotros, jugar por abajo, intentar, pero bueno, dominamos sin lastimar, ellos con dos o tres pelotas a cruzado nos llegaron. Bueno, sí, en el segundo tiempo me tocó a mí, la verdad que en el primer tiempo me buscaron también los chicos, tuve dos jugadas para generar peligro, decidí mal, en el segundo tiempo tuve dos o tres, me salieron, que lo que buscamos estaba mano a mano, tiré el centro y apareció mi amigo el interminable Lazzag con un gol más para el club. Y bueno, y sí, como ves acá en la liga, último minuto, pelota parada y te empatan un partido que la verdad ya estaba terminado, iban 45 minutos y por eso el sabor amargo, si bien jugamos bastante bien, que este empate en el último minuto en tu casa duele un poco. Bueno, pero este empate no tira abajo el trabajo que viene haciendo. No, ni hablar, ni hablar. Arrancamos bien, después de visitante nos costó un poco y claro que no tira abajo, pero bueno, duele un poco ahora en la semana a meterle, a levantar y que tenemos un partido lindo, difícil, y hay que levantar cabeza, la verdad. Bueno.